La tranquilidad para los vecinos de los barrios que están cerca del río Acre en Cobija, de que tenemos una estabilidad, no tenemos riesgo de inundación, pero sí teníamos una preocupación en el caso del río Madre de Dios, donde estuvo a 0,86 centímetros de rebalsar, pero gracias a Dios que ya ha bajado nuevamente, se están estabilizando el tema de las aguas, y eso también, pero ya nosotros estamos trabajando, estamos preparándonos para cualquier eventualidad que pueda venir, entonces tenemos un nuevo director en el COE, él tiene la misión ya de estar en la tarea, de estar coordinando con los COEs municipales, reuniéndose con la gente, comunicándose con la gente que tiene que ver con la información de lo que es el comportamiento de los ríos, tanto en el país de Perú como en Brasil.